Nace un nuevo sello musical para el Perú y el mundo Producciones musicales, potenciales, los triunfadores Con la voz arquetical, Romy y Vanessa No quiero mirarte, menos abrazarte Tengo asco de ti, hueles a otra mujer No quiero mirarte, menos abrazarte Tengo asco de ti, hueles a otra mujer No, no, yo no voy a perdonarte Primera vez, segunda vez, es de la tercera Ya no te perdono No, no, yo no voy a perdonarte Primera vez, segunda vez, es de la tercera Ya no te perdono Pero todavía, yo sé que todavía me quieres y me amas Tantas veces tuve que perdonar Tantas infidelidades Pero esta vez ya no te soporto Vete, vete de mi lado No quiero volverte a ver nunca más en mi vida No quiero mirarte, menos abrazarte Tengo asco de ti, hueles a otra mujer No quiero mirarte, menos abrazarte Tengo asco de ti, hueles a otra mujer No, no, yo no voy a perdonarte Primera vez, segunda vez, es de la tercera Ya no te perdono No, no, yo no voy a perdonarte Primera vez, segunda vez, es de la tercera Ya no te perdono Tú llorarás, tú sufrirás Por no saberme valorar En cambio yo, cantando estoy Porque ya tengo un nuevo amor Tú llorarás, tú sufrirás Por no saberme valorar En cambio yo, cantando estoy Porque ya tengo un nuevo amor Fernando Flores El heredero del porcón en Trujillo ¡Así! Sin diga te quise Hoy ya no te quiero ¡Salud Ronald! ¡Salud Robin! Que nos traigan muchas cervezas Vamos a olvidar y mandar nuestras penas Pero yo sé que mañana Mañana será un nuevo día Lleno de esperanza, lleno de amor Y ahora Besó Ahí, ahí, ahí Cinturita pa' ti ¡Qué bonito! En Cacabamba Para el paisita José López Carrera ¡Qué bueno! Si quieres bailar Si quieres gostar Únete Al mágico mundo musical De Rumi Vanessa ¡Renuévate! Si papi Únete a mi canto ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!